Merva presenta la sección ejercicio Hola amigos de Salud y Alternativas, hoy les tenemos una rutina para trabajar el tren inferior así que vamos a trabajar esas piernas para tener piernas de acero bueno el primer ejercicio se llama thruster, el ejercicio es un ejercicio muy completo porque se trabaja no solo a nivel del tren inferior que es la pierna sino que también trabajamos un poco del tren superior una sentadilla a ángulo de 90 para empezar vamos a trabajar con gente de nivel básico para hacerlo más fácil agarramos un par de mancuernas, cerramos los codos, las ponemos a nivel del ancho del hombro y de ahí es donde partimos hacia la sentadilla, llegamos a un ángulo de 90 que las rodillas ojalá no nos superen la punta del pie para personas que están iniciando podemos hacer un rango de 8 a 10 repeticiones con descansos de 30 hasta 1 minuto entre cada serie y para personas más avanzadas podemos subir un poquito el peso o podemos subir las repeticiones y tener un descanso menor la sentadilla libre en este caso la vamos a hacer con una bola si no tenemos una bola en casa podemos hacerlo con un peso adicional que lo que hacemos es ponerlo al frente del pecho, abrazarlo o tenerlo cerca a nosotros para darle un peso adicional al cuerpo igual hacemos una sentadilla al ancho del hombro y bajamos hasta ángulo de 90 para personas que están iniciando igual trabajamos los mismos rangos de repeticiones y descansos en este caso estamos trabajando el tren inferior directamente estamos trabajando la parte de glúteos, isquiotivales y un poquito de los cuadriceps también las ligas son super prácticas, se pueden hacer cientos de ejercicios en este caso lo que vamos a trabajar es directamente el glúteo y parte lateral de la pierna también entonces lo primero vamos a hacer unas elevaciones laterales en un punto fijo nos apoyamos del lado contrario siempre generando una tensión en la liga elevamos la pierna hacia un lado sin perder la tensión de la liga podemos hacer entre 10 o 20 repeticiones en este caso y después cambiamos a la otra pierna seguidamente para hacer una combinación bonita trabajamos igual directamente el glúteo con una extensión de cadera lo que hacemos es que ponemos la punta del pie de que va atrás en dirección con el talón del pie que va al frente y de ahí partimos hacia atrás hacemos una extensión de cadera igual entre 10 a 20 repeticiones y cambiamos de pierna esto lo podemos hacer de 4 a 6 series para empezar y vamos a trabajar bastante bien la parte de los glúteos las pantorrillas es verdad que a muchos no les gusta trabajar porque siempre se les olvida lo que vamos a hacer en este caso es hacer elevación de pantorrillas o gastronomios de manera alterna con un peso adicional del lado de la pierna que vamos a trabajar entonces nos apoyamos en una superficie apoyamos el pie que vamos a trabajar agarramos una mancuerna o un peso adicional del lado que vamos a trabajar el otro lo apartamos el otro pie lo dejamos suspendido en el aire y hacemos una elevación lo más importante es que partamos de la altura del pie hacia arriba y no que bajemos sino que de la altura que estamos empezando de la superficie hacia arriba y podemos trabajarlo entre 10 y 20 repeticiones y después cambiamos de pie recomendaciones importantes al hacer ejercicio antes de estirar y calentar por supuesto durante el entrenamiento tomar agua hidratarse bien y después por supuesto hacer mucha movilidad y estiramientos esto fue todo por hoy nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!